Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más que compartimos aquí para las redes sociales. Nos encontramos aquí en el corazón de nuestro municipio, San Felipe del Progreso. Ya vamos de camino para el evento este 11 de mayo en Aposol, Zacatecas. Bueno, ya nos vamos previniendo porque el viaje es largo y ya no estamos... Ahora sí que previnimos. Venimos a comprar una frutita porque el amigo aquí viene desesperado. Quiere comprarse una rica frutita. Estamos buscando. Y venimos en compañía del compa Mickey, por supuesto. Sí. Gracias. Vamos a comprarnos acá de este lado unos riquísimos, sabrosos, deliciosos aguacanes. Vamos a bailar, güerita. Y esa va, para todas las güeritas. ¡A bailar! Saludos para todos nuestros paisanos que realizan allá. Hola, ¿qué tal amigos? Este, ahorita estamos aquí en... ¿Dónde estamos? Eh, espérate, espérate. ¿Irapuato? No es cierto. No es cierto. No es cierto. Espérate, eso no lo vas a sacar. No. Y ese que sí lo vas a sacar. Sí, va a salir. ¿Estamos en Irapuato? Sí, en Irapuato. Estamos en Irapuato. Aquí podemos ver el estadio de Irapuato, de hecho. Ahí está el estadio de Irapuato. Por si llegan a venir aquí al estadio de Irapuato, yo estaba sentado aquí en este océano. En este escándalo. Ya se me hizo agua en la boca. Pero sí, hace un poquito... Pues hace más calor que allá en Fresno. Hace más calor, pero... ¡Oh, Fresnillo este de Zacatecas! Ajá. Sí, yo iba a decir Fresnillo. Pero Fresno, San Felipe del Progreso, Estado Tepe. Pero sí, ya estamos aquí felices, ya casi llegamos. Nos faltan... Dicen el MAPS que 3 con 58 minutos, pero... O sea, 4, como 6 horas más. 5. 5. O 5 horas más, aproximadamente. Pero pues ya estamos más para allá que para acá. Ya, este... Contentos porque ya les vamos a llevar el concepto diferente de la música bastante bien. Que ustedes ya conocen. Para la gente bonita, pues ya echando un pequeño descanso. Porque venir sentado, pues no es nada fácil. Y pues igual al mismo tiempo tomar un poco de aire puro. Porque no, pues sí se cierra un buen la calor adentro de la camioneta. Y pues nada, ya más cerca de nuestro destino. Esperándonos. Esperando muchas cosas. Vamos a decirte los saludos. Pero sí sabes. Sí sé, sí sé. Pues el campeón es matemática. Vamos a ir a una boda. Vamos a apoyar con un... Y ahorita le siento que nos están viendo raro desde la... Lo que no sabe la gente es que... Este... No somos de aquí. No somos de aquí. Y tampoco de ahí. Ni de aquí ni de ahí. Compita Mickey, estamos haciendo una parada técnica. Sí, porque hace una calosita y aparte hace hambre. Hay que refrescarse. Sí, y qué mejor que el Nunoxo. El Nunoxo... Y pues bueno. Como unas buenas... Que para la calor, dice el compita Mickey. Meramente, meramente para... Pues para... Rellenar la panza un poquito. Para... Estás haciendo cachetón, sí lo que es raro. No, es porque me traes mi nariz y mi flombo. Seguimos. Vale. Al día siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Apreciando, bueno, este hermoso Hermoso paisaje Ya en compañía De Carga, carga, ya en compañía de los compañeros ¿A dónde nos dirigimos, compita? Pues nada, vamos a echar un pequeño Tura aquí en el lugar llamado Santa Cruz Una vista muy padrísima, por cierto Ah, claro Allí dice, capilla Capilla, no sé, atrás del corazón Que dice Híjoles, no se ve Ni uno ve, disculpen ahí la míope Y ahorita vamos a tomar unas bonitas fotos No, ahí hay pulseras No, son listones A lo mejor es como el searrito que puedes dejar ahí Tú, este, ¿cómo se dijo? Andale ¿Estás como un museo? Un museo Santa Cruz ¿Pero qué podemos dejarlo ahí? Hasta hay helados Ahorita se antoja uno Aquí para los que quieran hacer un amarre Ajá A ver Miren Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Y acá de este lado para Pues no sé Hay muchas listones ¿Mandas o no mandas? ¿Mandas o no mandas? Sí, igual son amarres Mira, aquí dice Híjoles, no Vamos a andar ventilando por ahí Aquí literalmente sí son amarres Sí Ah, sí Son amargos Ay, proyecto de museo ¿Y cuántas más? Sí, yo creo que sí Complejo turístico Ay, no Santa Cruz Calvillo Poblo Mágico Ay, ya, ya, ya Llegaron aquí Ahí está la recepcionista Aquí hay una frase que dice Ven a nosotros tu reino Ah, no Entonces no la dice Sí, sí Imaginé que era algo distinto A lo que conocemos Hasta luego Estamos listos para tomarnos una foto Mi compita Miki Algo se aprende que el amigo aquí El día de hoy Unos talentos que no nos había mostrado De engañar, ¿no? Sí, el amigo aquí Vamos a pasar Para su cámara ¿Qué pasó aquí, Manuel? Es que tiene que apretarle más Más duro Sí, son dos Primero Le sujeta para enfocar Porque está en automático Y después ya le suelta El disparo ¿Y ahorita para dónde vamos, compita Miki? Y ahorita vamos para el evento Allá en San Isidro, Aposol Zacatecas Ya con toda la pila Con todo el ánimo Con todo el ánimo Y sí Como dijo Acer Todavía nos hace falta descansar otras ¿Cuántas horas Acer? Híjoles, yo creo que sí, las 12 Las 12 Las 12 Porque no fue suficiente De ahorita Si empezamos ahorita Sí estamos listos para el evento Son las 8 de la mañana De hecho pasamos por donde Estaba un escenario armado Exacto Ya estábamos armando las cosas Pero tuvimos que ir Pero que ahí no era Ahí no era Ya estábamos haciendo el zoom check Ya está Ya estábamos arriba de los juegos Ahorita Bueno Vamos con el segundo Vamos con el segundo Intento que con el Amigo aquí Tiene esos reflejos De su pariente Dijeron usted Amigo Joaquín Vemos que anda a demostrar Un talento que no le conocíamos Algo van a descubrir en mí En este día Ya lo vimos Vámonos ahora sí Para Aposol Zacatecas Vámonos Sí Ya llegamos a San Isidro Aposol Zacatecas Estamos aquí Bueno pues ya Listos para Cumplir con el evento De más noche Hoy llegamos temprano Bueno pues Enfrente Enfrente Pues El escenario De esta noche Y bueno pues Vamos a Ahorita darnos un break Para irnos a A desayunar Porque ya Ya las tripas Ya están chillando Amigo Joaquín Algunas palabras Saludos a todos Vamos por acá Por el estado ¿Qué? Zacatecas Zacatecas Perdón por la paleta Que no les invito Les mandamos un saludo A todos los amigos Que nos siguen Y Un saludo a todos Los pesados Ya del estado de México Y Pues que Ojalá Este evento Salga bien Y que Les guste Porque creo que Vamos a estar ¿Qué? Subiendo después El Programado Estamos Vamos a estar ¿Qué? El siguiente contenido Ah sí Vamos a transmitir En vivo Pero andamos Notando Que como que Se va la señal Y va y viene Entonces pues bueno Ojalá Podamos hacer la transmisión Y si no Pues bueno Vamos a documentarlo De todos modos Aquí a través del blog Y usamos en la página De Eres Music Fijaos Hola hola a todos Un poquito cansados Pero bueno Ya estamos Le madrugamos Y Pues estuvimos Desde Desde temprano En carretera Ya llegamos Afortunadamente Era lo que pretendíamos Solamente hace falta El desayuno Y empezar a prepararnos Para este bonito evento Que se ve que va a estar Del 1 Gracias Saludos Chavos Hola que tal amigos Ya llegamos Aquí a San Isidro A Pozol En el estado De Zacatecas Pues ya estamos Contentos Pues porque llegamos Pero lamentablemente Llegamos Muy temprano Vamos a hacer Los Somos los primeros Que llegamos Y los últimos Que nos vamos a ir Pero pues ya Ahorita ya Vamos a buscar Algo para papel Porque ya hace hambre ¿Cómo sientes este calorcito? Ah está Padrísimo No y luego Con el traje Que está bien Calientito Ahorita No 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 parece Está lo bueno Pero si ya Aquí estamos ¿Qué tenemos Policompita? Hola gente bonita Buenos días Buenas tardes Este Pues ya Gracias a Dios Llegamos al lugar Del evento Iniciamos en punto De las 9 De la noche Y pues nada Muy Muy contentos Y pues como dice El compita Miki Somos los Los primeritititos En venir a despertar A la gente De San Isidro Vaya Y pues nada Un enorme saludo A toda la gente Que apoya La música De Grupo Imponente Y pues esperen Lo nuevecito Que se viene Con Grupo Imponente Ahí tienen Algunas sorpresas Más Y pues nada Un saludo ¿A dónde vamos? Vamos a ir A la tienda Vamos por un refresquito Vamos a ir a buscarlo Sí, sí Y de la mala Y de la mala Se ve que traen cruda No es el sueño Sí, sí, sí No intenten justificarse Ay, confirmo Ah, yo sí me dormí Ah, que se quedó prendido Ajá, toda la noche Nada, nada Pues ya pasamos acá A comer Estamos degustando Un taquito Aquí en Aposola Venimos por acá De este lado Bueno, pues ahorita Nos vamos al bañario Vamos a ir al bañario No recuerdo ¿Cómo se llamaba? Para mojar los piesitos Ojalá Ojalá El Bitsul Quiere mojar sus piesitos Dicen que si no No vino a Sacateca Vamos a pasar allá Ser dice Que él se quiere dormir Ajá Entonces ahorita Nos vamos a repartir Las actividades Hacerla, a mí mismo Quieres hacerla A mí mismo Efectivamente Estamos por acá Ajá Ah, sí, no, sí Pasa Ajá Pide turno después Ajá, continúa Y pues bueno Aquí está bueno El calorcito ¿A cuántos grados estamos? A casi 40 Casi 40 grados Estamos ahorita Vamos a estar Hemos estado Un poquito más ahí En el Temazcal A 36 Ah, lo sabía Yo decía Yo decía ¿Y ese campo estaba mal? 36 grados ¿Cómo se sienten? Con calor Como el pollo Somos un pollo Dando vueltas En esta vida llamada Sacatecaso Nadie que quiere arrozito Nadie quiere arrozito Nadie quiere arrozito ¿Qué tenemos por allá? ¿Qué? No, no te pregunto ¿Qué tenemos por allá? ¿Qué tenemos por allá? ¿La viviste? ¿La viviste con la comida? Y con los ventiladores Confirmo 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 Voy a servir arrozito Porque a mí me gusta mucho el arroz A ver si no se me rasgan los ojos Espero que no Así Y corten Saludos a Eli Que está detrás de cámaras Saludos a Al equipo que en esta ocasión No No vino Ahí para Mariani Que se quedó allá En Huetamo, Michoacán Para la Lors Que igual se quedó por allá De ese lado En el Oro Y bueno Saludos para Dulce Ahí en el Cerrillo Dice Eli Y saludos por allá Ya nos encontramos aquí En el Parque Acuático Rincón El Verde Aquí En Es Aposol Aposol Aposoles Zacatecas Y bueno El saludo para Mi buen amigo Sergio Y Liz Quienes bueno Nos atendieron de lo mejor Para De igual manera Déjenme mandar Un nombre para Gloria Adeline De igual manera Ahí Bueno Nos contactaron ahí A través de las redes sociales Y gracias a ellos Hoy venimos a La fiesta de San Isidro Aposol Zacatecas A amenizar Esta gran Gran fiesta Y bueno Nos vamos a divertir un poquito Pero en donde estamos Porque En el Parque Acuático Pero volteé para allá Disculpa Vamos a ir a buscar Este Ah que por cierto No veníamos preparados Bien pues ahorita Vamos aquí A buscar más que nada Pues algo para refrescarlo Me refiero a Un show Pero también Pero también Exacto La verdad No veníamos preparados Pero Gracias a Dios Se dieron las cosas Y bueno Estamos aquí Ahora lo único Que nos queda es Disfrutar Disfrutar ¿Ya qué? Si van a dar miedo Subirme Ah pero eso es para niños Si Y le van a dar miedo Y se va a poder Oh mira Se ve bien padre Pero son niños Y luego No podemos grabar mucho Acuérdense que dijeron Cuando entramos Se pueden subir En cualquier Así que Los límites Se los ponen Ustedes solos Ah Esta es la zona De comida Y campamento Ay no Recordando Que estamos A casi 40 grados Centígrados ¿Grados centígrados? ¿O grados qué? Parenheit ¿O grados parenheit? Ahora vamos Para aquí Esta la vez Encontramos Lo que buscamos Ah Aquí están las albercas ¿Para qué se ven? Se ve que ven Ah Ahí están los tobogales Hola ¿Qué tal amigos? Aquí seguimos En En parque acuático Este Rincón verde Aquí ya Nos pasamos Un rato bomba Y ahorita vamos A ir allá A las cabañas A seguir pasando bomba En el jacuzzi Pero pues apenas Vamos a ver Que tal está Pero sí Y aquí ya Estuvimos un rato Y ya vamos allá Para igual descansar Un rato Y ahorita estar ¿Qué opinas del agua? Ah Está bien padrísimo Esta agua El agua de los otros Está más caliente Pero no Este agua Está bien Daban ganas De quedarse Nuestro rato Pero mejor Ahorita que regresemos Del evento Ya tenemos por ahí ¿Pero ahí te ves? Acá Ya nos estamos Ya nos estamos Este Pasando a exprimir La ropa Para pues posteriormente Ir a Echarnos un descansito Allá La cabañita Que nos facilitaron Y pues posteriormente Pues ir al Al lugar del evento Para ir a pasar la bomba Como dice el compito Y pues nada Saludos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Ya estamos aquí En el lugar del evento Ya este Nos venimos bien preparados Para comenzar ahorita A armar Estamos esperando A que llegue el Inge Ya están este Acá los compañeros Este Ahora sí que Huyendo con lo del Buenas tardes Buenas tardes Lo de la instalación De las cosas Entonces bueno Ya esperando a que se venga Venga Se deje venir Ahora sí que la gente Esta Esta bonita Noche Aquí En San Isidro Aposol Zacatecas Trayéndoles La mejor Perdón Trayéndoles Lo mejor De nuestra música Para todos ustedes Esperamos Se pongan a bailar Saludos a La mayordomía 2024 De aquí De San Isidro Aposol Zacatecas En especial Para la En especial Para Adilene Gracias Hola Hola gente bonita Pues ya Nos encontramos En el lugar De los hechos Después de un reto De pasar la bomba Pues ya Ahora sí Como se dice A lo que venimos Allá en unos momentos Haremos inicio Ahorita pues Estamos descargando Las cosillas Por allá Ir acomodándonos Y pues Sigan viendo el video Saludos Hola hola Ya vamos a trabajar Con toda la actitud Del mundo Ya descansamos A darle con todo Es que No se estoy fatal Que se descompose Pero estamos Teniendo problemas Nos acaba de decir Ellos Que no trajo videos Y tenemos pantalla Así que ahorita Tenemos que resolver Porque somos personas Que resolvemos Como dice Pero si ya A ver Que hacemos Pero de que Hay videos Hay videos Eso que no Quede en duda Hasta la intimidad Dejate las músicas Dejate escucho Pues ya nos estamos Anistando Y muy emocionados Y contentos Como es Notario Vaya Noten mi alegría No si Estamos muy contentos Porque Es la primera vez Que estamos en este lado La verdad No sabemos como Va a reaccionar la gente Si la música grupera Es de su agrado Yo creo que si Y ahorita Veremos en el video A ver que Como nos va Pero pues Esa es la misión Sé que todo el mundo Baila hoy ¿De quemados? Yo No parce Estuvo muy bueno Está en quemados 3 nonichi No Afortunadamente no Pero Quemados si estamos Bueno Yo El John no El John Ahorita que quede En video Que el John estuvo Muy triste el día No es para que Nuestra Camarógrafa Diga Ay que triste está Pero si Estaba muy triste Ahorita no vieron Pero estaba llorando En el carro Ay que quede Comodato No Pero le hicimos creer Que eso diríamos En el video Exacto Para que Ya se pusiera Más contento Pero ni así Pues ya acá Preparando La La lira Para que suene Todo chido Al ratito Y pues Ya en unos breves Iniciamos Gente bonita Y pues Como les he estado Repitiendo En todo este proceso De que pues Sigan Apoyando a la música De grupo Impotente Ya que se vienen Grandes sorpresitas Y pues saludos Gente Saludos Pues ya estamos aquí A punto de comenzar Mandamos el saludo Muy en especial Para el patronato San Isidro 2024 Para Déjenme 2024 En Aposol Sacatecas Y Y Y ¡Viene Nosotros Al amor! Música ¡Gracias! 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 ¡Y andas pues! ¡Y que se escuchen y todos los mamás! ¡Gracias! Ya nos vamos de aquí de San Isidro a Pozol y bueno pues bien contentos por el recibimiento con la gente de acá la gente que nos contrató se portó de lo mejor con nosotros nos vemos yo creo que en otra próxima vez yo siento que si por acá de este lado nuevamente pero esperen las próximas veces que tenemos ahí con imponentes se vienen en otros estados y por supuesto en nuestro bello estado de México ¡Sanapintis de la página! ¡Saludos!